afectando las demás economías y pensando por supuesto en su propio beneficio esto a la larga termina cayendo por su propio peso en este corto video te voy a demostrar que lo que China le diga al mundo acerca de las criptomonedas no debería tener ningún grado de credibilidad y además a la larga ningún impacto en tiempo futuro así que vamos rápidamente con el video hola que tal familia como estamos bienvenidos a un nuevo video gracias por estar aquí como siempre recuerden que toda la información que damos acá es meramente educativa y por eso este anuncio de exclusión de responsabilidad es donde advertimos que todo lo que hacemos decimos informamos tiene fines didácticos y recreativos eso es importante crash de bitcoin vender bitcoin por culpa de China bueno es un video interesante porque les quiero hablar de esta gráfica moncisa e ilustrativa de lo que está pasando con bitcoin hemos tenido correcciones que incluso están por encima del nivel actual en algún momento tuvimos una corrección de 86.9% hay tres cosas a tomar en cuenta aquí y quiero que en los comentarios me digas si en algún momento has pensado vender o salir de bitcoin o has pensado que el bitcoin tal vez pueda llegar a cero que es algo que no se descarta pero pareciera casi imposible de momento así que veamos las tres características número uno porque será que cuando bitcoin corrige fuertemente viene una temporada alcista y lo hemos visto todo el tiempo después de las correcciones hemos visto precios increíbles en la divisa es más es más las últimas correcciones han estado por debajo del precio actual después de la corrección quiere decir que bitcoin al mediano plazo sigue siendo 100% alcista una tendencia que no se puede negar en el gráfico ha tenido cada vez correcciones fluctuaciones pero altos más altos y bajos más altos quiere decir que cada que cae hay precios que no se vuelven a tocar lo vimos con el precio de 3500 bueno primero con el precio de 600 dólares luego con el precio de 3500 que fue una caída también muy fuerte luego con el precio de 8000 donde también tuvimos una caída súper fuerte y ahora está sucediendo que no hemos vuelto a ver el precio de 30000 un precio que tuvimos como máximo hace poco entonces es la primera consideración el bitcoin como tal está corrigiendo pero cada vez es más fuerte y alto su valor cada vez tiene precio más alto por encima de las caídas anteriores número 2 aquí vamos con el ente y el componente fundamental de la caída actual y es China yo verdaderamente no le creo a China yo en realidad pienso que China no es más que un país en el que se consigue mano de obra barata y al igual que su mano de obra tanto las comunicaciones las estrategias comerciales y muchos otros tipos de políticas internas que no nos competen no son un referente para el mundo ni para constituirse en un sistema de precios o de una monetarización no veo a China imponiéndose ni dándole cabida a un nuevo orden mundial a pesar de la impresión exagerada de dólares que Estados Unidos tiene pero China es un país con el que no necesitamos contar para que las cosas funcionen entonces hablemos de la credibilidad de China aquí en el 2016 veamos como China prohíbe bitcoin el intercambio de bitcoins MTGOS sufre un pirateo y hay problemas regulatorios y una eventual quiebra de este intercambio bueno esto es la razón por la cual no se le debe creer a China prohíbe bitcoin pero después de que lo prohíbe 6, 7 años más adelante bueno 5 años más adelante porque ya habíamos hablado de China por allá antes cuando recién nacía bitcoin y luego viene 5 años más adelante y lo vuelve a prohibir que tipo de seriedad en un gobierno que solo está buscando sacar provecho de un mercado que conoce y sabe que con sus noticias puede mandar abajo así que yo creo que esta vez tal vez China está dando esos grandes pasos a perder cada vez más la credibilidad con su moneda digital que está trabajando tratando de implementar además con sus noticias que a la final como está demostrado acá no porque yo lo diga los hechos demuestran que son noticias falsas que no tienen validez a lo largo del tiempo y por último ya para terminar este video en los comentarios dime que opinas de China porque China me parece a mí un país que no le aporta mucho a la economía mundial aparte de esa mano de obra económica que incluso está quebrando países está quitando empleos en muchos lugares y está contaminando el planeta aparte en un exceso impresionante cuéntamelo ahí en la caja de comentarios finalmente quiero esta reflexión que me puse a pensar y dije bueno pero China para qué lo necesitamos será que estoy siendo exagerado será que estoy siendo injusto será que estoy hablando de algo que no sé Facebook es la red social más grande del mundo y funciona sin necesidad de estar en China Amazon el comerciante al pormenor en línea más grande del planeta no necesita a China Google la compañía de internet más grande del mundo no necesita a China y no porque no sean entidades que abiertamente permitan el uso de sus servicios sino que China se ha encargado de reprimir se ha encargado de claustrar y restringir sus servicios y si vamos más allá en el tema automotriz China no es nadie para el planeta los autos más vendidos del mundo están en Europa están en Estados Unidos incluso en Francia no hay relevancia de China a nivel económico para cuestiones de internet automóviles marcas de comercio al pormenor al pormayor no lo hay ¿por qué? porque China quiere ser un país que está solamente afectando las demás economías y pensando por supuesto en su propio beneficio esto a la larga termina cayendo por su propio peso así que tomen sus precauciones no les estoy diciendo compren empeñen el vehículo para comprar bitcoin pero yo por mi parte compro bitcoin me mantengo en bitcoin porque no le creo a China y no le pienso creer a un país que solamente está afectando nuestra economía la libertad financiera que tanto hemos buscado la descentralización la está intentando sabotear y eso es algo que no se debe permitir y creo que el precio del bitcoin en un futuro no lo va a decir igual vaya donde vaya del precio sigo pensando que la libertad que trajo el bitcoin al mundo tras pasar fronteras me parece algo que siempre tenemos que aprender a defender y valorar así como el mundo funciona perfecto sin China incluso nos está haciendo un favor porque quita un poco de minería que en exceso se concentra en ese país y si eso va pasando poco a poco y se distribuye a lo largo del planeta así tendríamos un bitcoin más descentralizado que es el objetivo de las defi y las criptomonedas porque se habla de descentralización donde en cualquier lugar del mundo podamos interactuar con los sistemas financieros alternativos así que gracias por estar aquí espero que esto te haya servido compártelo si te gusta para aquellas personas que aún están pensando con debilidad en salir de bitcoin o pensar que esto no va a funcionar miren estas goticas que tenemos acá estas caídas y miren el precio actual que está por encima atención a esto por encima miren es que aquí lo podemos ver por encima de todos los precios anteriores así que yo no veo ninguna razón para preocuparme sino entender que así funciona el mercado y por ello seguimos adelante suscríbete al canal si te gusta dale un like por favor y nos vemos en nuestros grupos y canal de noticias donde estamos siempre informando de todo lo que estamos haciendo en cuanto a las alternativas para ganar online gracias éxito bendición nos vemos en el próximo vídeo miren 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 miren